¿Cómo están amigos? Buenos días. Hoy, hoy tenemos muy, muy gratas sorpresas. En principio vamos a tener, vamos a hablar de cerámica. Hoy, cerámica y vidrio. Hoy es un día que tuvimos el honor de que nos aceptaran la invitación estos amigos que en un momento los voy a presentar a cada uno y nos van a hablar de cerámica. Nos van a hablar de ese arte tan, tan, este, ¿qué les podré decir? Muy, demasiado, este, espectacular. Traen unas piezas increíbles, espectaculares, que ahorita que las vean yo supongo que todo mundo va a querer entrar a los cursos porque están muy bien hechas y con mucha, mucho ingenio. Además de cerámica, también van a dar, van a hablarnos del vidrio y de los cursos que ellos manejan. Tenemos un invitado también que posiblemente si llega, este, va a ser una sorpresa muy agradable. Por lo pronto, lo que tenemos es que vamos a empezar con nuestros invitados, que son... Brianda Rodríguez, Casandra Delgado y Oscar Ramírez. Ellos son, tienen un taller de cerámica y vidrio. Y vidrio, así es. ¿Qué nos pueden decir al respecto, por favor? Buenos días. Bueno, nosotros somos diseñadores industriales de profesión. Estudiamos en la Universidad de Autónoma de Bolión. Casandra todavía está estudiando ahí. Y, bueno, nos gusta trabajar los materiales de una manera, pues, más artística, no tan industrial. El diseño tiene todas estas posibilidades. Y empezamos un taller desde el año pasado. Bueno, empezamos a trabajar juntos desde finales del año pasado en un proyecto en particular. Y, bueno, yo tengo muchos años ya trabajando lo que es el vidrio y algunos cuantos trabajando la cerámica. Invité a un grupo de estudiantes muy talentosos a que colaboraran conmigo desde finales del año pasado. Y a partir de mayo ya montamos el taller que está aquí en América, bastante cerca de aquí. Sí. Y, bueno, nuestra intención es compartir este gusto por el arte y por estos materiales que son muy nobles para trabajar y dar cursos, crear un espacio que permita que la gente pueda ir a trabajar allí libremente. Se puede utilizar el espacio como un taller libre o se pueden tomar los cursos que nosotros preparamos para ir conociendo el material y estas técnicas. Muy bien. Yo quisiera hacer un paréntesis antes de seguir hablando para mandar unos saludos que sé que en algunas partes del mundo, ahora sí que del mundo, porque afortunadamente, gracias a todos los adelantos, pudimos tener acceso a varios países que nos vean. Quiero mandar un saludo, por ejemplo, a Carolina Virgini, que ella está en Toulouse, Francia, y allá nos está viendo. Un saludo para ella. Y a Marta Heinerstein, de Cancún, una excelente escultora que le interesa mucho este programa porque la cerámica también forma parte de las técnicas que ella usa. A Luz María Martínez, de San Juan del Río, a Baby Art Mousse, que ella está en Madrid y es una muy talentosa modelo. A Angeline James y Belén Jauregui, que es una compañera que ha estado inclusive aquí con nosotros y una excelente pintora que hace poco expuso en Nueva York y todavía sigue cosechando éxitos. A Mayra Liliana Maraquín, una compañera de nuestras clases de arte y que la extrañamos, que ojalá y se reintegre pronto con nosotros. Luis Mata, de aquí de Monterrey. A Luisa Luna, una arquitecta, compañera mía de la escuela. A Sara Spuchaska, de Polonia, que es una admiradora aquí del programa y si no se lo pierde, allá en Polonia, un gran saludo para ella. A Porfirio Garza, que también es de aquí de Monterrey. Un saludo para todos ellos y espero que nos sigan viendo constantemente como lo hace. Ahora sí, disculpen, pero es… No, al contrario, pues es un honor saber que estamos siendo vistos y escuchados en muchas partes del mundo, ¿verdad? Bueno, pues continuando con lo que ustedes extraen. Me comentaban que están en la calle América… América 444, entre 5 y 15 de mayo. Entre 5 y 15 de mayo. ¿Hay algún teléfono donde pudieran pedir informes o algo? El teléfono es el celular de Brianda, que está como encargado un poquito ahí de las relaciones y los cursos. Bueno, pueden hablarnos al celular 81-82-7573-26. Ahí los podemos atender a cualquier hora. Muy bien, muy bien. ¿Y los cursos cuándo son? Los cursos los vamos programando según la gente nos va solicitando. Ahorita estamos terminando dos, acaba de terminar uno de mosaico, de vitro mosaico, y el domingo termina otro. Y esperamos un par de semanas en lo que hay comunicación y se llena otra vez, y entonces ya programamos el siguiente. Entonces, en unos 15 días más posiblemente estaremos empezando otro. Perfecto. ¿Y los cursos son tanto de cerámica como de vidrio? Como de vidrio. Así es. Ok. ¿Y quién me puede hablar algo de cerámica? O sea, ¿de dónde nació? ¿Cómo se empezó a usar? ¿Algo de historia? Algo de historia. Pues, mire, en lo personal, nos gusta mucho hablar de la historia, especialmente los niños, que curiosamente se interesan bastante. Ok. La cerámica, pues obviamente la conocemos como tierra, básicamente es tierra. No cualquier tierra puede llegar a ser cerámica. Entonces, desde tiempos muy, muy, muy antiguos se empezaron a utilizar. Fue cuando comenzaron a hornearla, especialmente, al principio se horneaba ya con el sol, luego ya empezaron a hacer los hornos artesanalmente. Ok. Y empezaron a darse cuenta que podían hacer formas muy irregulares desde la prehistoria, ¿no? Pero fue cuando, en el antiguo Egipto, cuando comenzaron a tomarle afecto porque podían hacer figuras específicas para poder honrar a dioses. Ok. Originalmente se utilizaba como herramienta, como algo utilitario, pero pues se dieron cuenta de las posibilidades artísticas que tenía. Entonces, se empezó a pintar, se empezó a teñir con diferentes óxidos o diferentes pigmentos. Ok. Este, y pues como lo conocemos ahora, la cerámica es algo muy… Muy cotidiano, ¿verdad? Sí, muy cotidiano. Realmente vemos muchísimas cosas que tiene… A veces sin darnos cuenta… Sí, así es. Lo convivimos con la cerámica todos los días porque el tomarnos un café o algo, inclusive todo es… Para abrir una llave últimamente hasta los… ya no se usan empaques, solo traen algo de cerámica. Los viajes a la luna, lleva cerámica las… Sí, así es. Las naves espaciales para aguantar el calor que provoca la fricción contra el viento. Sí, así es. Y hay una infinidad de usos. El uso que ustedes le dan, las piezas artísticas que traen, es formidable. O sea, es mucha… muy creativas y muy… tanto con vidrio como en cerámica. Ahorita las vamos a mostrar. Aquí hay algunas. Este, son muy bonitas. Sí, se puede llegar a apreciar en muchas piezas artísticas las posibilidades que tiene la cerámica. Como habíamos dicho antes, es un material muy noble, este, muy… con muchísimas posibilidades y pues nosotros como artistas procuramos encontrar incluso después nuevas posibilidades para esto. Para eso es la experimentación y el conocimiento del material en sí. Muy bien, perfecto. Y este… y manejamos varias técnicas. En este momento traemos la técnica de adujas y la de placa. En el curso ya se ven a detalle cada una de estas técnicas. Ajá. Y… y pues lo coloreamos con diferentes pigmentos. Ok. Entonces, este… como había dicho anteriormente, principal… al principio se utilizaba mucho la cerámica para las herramientas, para algo útil y no se… no se conocía las posibilidades artísticas que tenía. Que tenía, ¿verdad? Sí, eso es una plasticidad increíble que puedes hacer. Es que la cerámica tiene esa característica, es… es muy noble en el sentido en el que es muy fácil de trabajar. Claro. Incluso los niños juegan con pastelitos de lodo, los que no andan en Nintendo y esas cosas. Este, siguen jugando con lodo y es como muy natural acercarse a la cerámica. Ajá. Es… es flexible, es como plastilina, es… se permite moldear, transformar, cortar, torcer, etcétera. Y, posteriormente, la ventaja es que al momento de hornearla se vuelve totalmente rígida y cambian sus características químicas y físicas y se vuelve algo que podemos meter al horno en microondas, que puede ir al espacio, como lo comentaba, que tiene mayor o menor dureza o fricción, etcétera. Entonces, se trabaja como muy coloquialmente en lodito y luego después se convierte en un material muy duro, con muchas características muy útiles. Además, muy interesantes. Y qué curioso… bueno, dices lo de los niños. Me acuerdé en un curso que tuve con los niños que se sorprendieron mucho cuando supieron que no cualquier tierra se podía utilizar. Entonces, dijeron, ay, pues es que ya hice muchas veces los pastelitos de lodo y todo, pero cuando se dieron cuenta de las cosas que podían hacer y poder mantener ellos mismos como una obra de arte propia, eso cambia mucho en ellos. Claro. Sí, sí, por supuesto. El barro, ¿qué diferencia hay contra el barro? Porque también el barro se moldea y se coce, pero no tiene la… no sé, la textura que tiene la cerámica. Básicamente o teóricamente son lo mismo, solo que los ingredientes que forman esas tierras son distintos. El barro tiene mucho hierro, es más natural, está menos procesado y la cerámica es como más de producción industrial, en donde ya la materia prima se selecciona y se prepara específicamente para ciertos fines. Pero yo puedo conseguir una tierra que tenga mucha arcilla, que es el material que lo hace más plástico y, bueno, tenemos barro rojo, barro negro, barro amarillo, un barro más blanco, más gris y es simplemente que en la región propia de esa tierra esas características tenía. Entonces, el barro es como natural y la cerámica es preparada a nivel industrial, se hace una fórmula, se le agrega un poquito más de un material, un poquito más de silice, un poquito más de arcilla, de ciertos químicos y entonces obtiene las características que yo quiero. Perfecto. Esa es la diferencia, pero básicamente es lo mismo. Es lo mismo, pero más laborado. Así es. Y una vez que… yo tengo la duda de que una vez que ya toman el curso con ustedes, aprenden a manejarla, para poder ellos en su casa o en su taller o en alguna parte, ¿dónde consiguen los materiales para poder seguir haciendo con ustedes? Sí, la intención de nosotros es esa, que el taller esté abierto y nosotros podemos venderles la materia prima sin mucha finalidad de lucro, sin hacer negocio. Ok. Y ellos pueden trabajar, pueden ir al taller y trabajar ahí o pueden trabajar en su casa. Ok. Definitivamente lo más complicado de esto es tener dónde quemar las piezas. Sí. Por supuesto. Nosotros lo podemos hacer, pero también hay artesanos, por ejemplo, en la carretera nacional que ofrecen eso. Ok. O sea, sí es como muy accesible en ese sentido, hay los hornos más rústicos, que son un poco más para barro, la gente los renta también así, pueden ir a la carretera nacional y buscar algún artesano que lo haga, hay otros talleres en la ciudad. Ok. O nosotros mismos. ¿Ustedes tienen un horno con algunas características de tamaño? Sí. Sí, el horno que tenemos nosotros es un poquito más dirigido a vidrio. Ok. Funciona para la cerámica, pero las proporciones son distintas. Nuestro horno es como muy bajito de altura. De altura. Y más ancho, porque las piezas de vidrio tienden a ser así. Sí, tienden a ser planas. Entonces, las piezas de cerámica, bueno, podría hacerse algo así sin ningún problema. Si es más alto, lo podemos hornear horizontal, pero sí tiene un poquito más de restricciones en ese sentido, de que nuestro horno es más para vidrio, no es para barro. ¿Y el horno es eléctrico? Es eléctrico. Si yo tengo un amigo que tengo tiempo de que no lo veo y él hacía máscaras de barro y se compró él su propio horno eléctrico en Estados Unidos para quemar. Sus máscaras que siempre, pues no dejaban de tener un tamaño. Sí, pero la proporcional. La proporcional al... Y el horno no le salió tampoco muy caro. No, el horno de cerámica es bastante sencillo. Ladrillo, resistencias y encendido y apagado. Yo me acuerdo que el barro, una vez que lo metes las piezas al horno, obviamente deben estar bien secas. Y luego ponían una cosita así que cuando se doblaba, quería decir que ya... Que ya estaban. Los conos. ¿Es lo mismo para la cerámica? Sí, bueno, en nuestro caso, el horno que tenemos tiene un controlador que nos permite hacer la misma función de esos conos que mencionas, pero... Por más tiempo, con horarios. Lo que pasa es que también el controlador nos sirve para las curvas de temperatura del vidrio, que justamente lo que comentaba Oscar es específicamente, o lo usamos mucho para vidrio. Entonces, como las curvas que necesitamos para vidrio son un poco más complicadas, actualmente es mejor utilizar un controlador. Un controlador, perfecto. Es como una computadora que prende y apaga el horno para ir calentando despacito y enfriando despacito. Y en la cerámica yo nada más le digo, quiero que hornees a esta temperatura y luego te apagues, que sería la función del conito. Entonces, la ventaja es que lo podemos encender y nos vamos y cuando regresamos ya está todo. Eso del conito yo lo prendí en una escuela, en el taller de artes plásticas de la universidad, hace ya muchísimo tiempo. Todavía está, nomás que ahora es la Facultad de Artes Visuales. Y antes estaba acá por Washington y Zaragoza, que ahora hay una plaza ahí, que están unos toreros y no sé qué tal. Pero ahí fui y ahí me tocó inclusive hornear una pieza que yo hice ahí con ellos. Y todavía la tengo. Y son cosas que nunca se olvidan. No, nunca se olvidan. Es que eso de trabajar el modelado y trabajar cosas así como ustedes lo hacen es muy interesante. A mí me encanta. O sea, es algo que con tus propias manos vas dando forma a piezas, vas creando, vas echas a volar la imaginación y salen cosas muy agradables. Además, todavía tienes la opción de pintarlo y de usar que sea brillante y que sea opaco, que tenga óxidos, que no. Hay muchas variantes que pueden hacer que tu pieza sea única. Con un toque personal. Con un toque personal y eso le da una calidez genial para crear. De hecho… Como esta pieza, esta pieza a mí me fascina. Esta pieza fue elaborada ahí con ustedes. Sí. Y está hecha a pura base de rollitos, por lo que yo deduzco, ¿verdad? No sé. Esta técnica se llama de adujas. Ok. Entonces, consiste en que la cerámica ya húmeda se mantiene con cierta humedad y se hacen rollitos, así como dice, y se van acomodando, se van apilando, se va haciendo la estructura poco a poco y ya se puede jugar con estas formas. Ok. Eso ya, dependiendo, se puede incluso hacer un… no tiene que tener esas formas, se puede hacer una estructura firme, pero generalmente a los alumnos les gusta jugar con todo ese tipo de formas orgánicas. Ok. Es un acabado muy interesante, la verdad. Sí, sí, no. Porque no es una técnica que se aprecia comúnmente, generalmente se utiliza más lo que la decoración con lo que es el esmalte. Claro. Todos esos decorados, los dibujos, entonces esa técnica es la que más saca para la atención. Sí, no, está genial. Es una pieza muy bonita, que además el hecho de que tenga dos tonos, el gris con el… con el óxido o ocre, le da un carácter muy sobrio. Esta es una pieza que no está… No está esmaltada. No está esmaltada. No está esmaltada, pero ya está cocida. Así es. Ok. Una vez que se seca la cerámica y consigues la forma, lo dejas primero que se seque. Sí, por supuesto, se seca para que al momento de hornearse no haya problemas con humedad. Ok. Porque eso puede causar que cree burbujas dentro de la pieza y que incluso se rompa dentro del horno. Sí. Y luego, una vez que está seca y horneada, ¿se le da color? Sí. Se le aplica el esmalte. Se le aplica el esmalte. Ya, se aplica con una base de agua para este y el polvo se mantiene, la cerámica absorbe el agua. Y entonces, ya que está aplicado el esmalte, se deja secar un poco y luego ya se puede meter al horno. Ok. Ya en el horno, pues ya se le da la temperatura adecuada para que entonces el esmalte tenga este tipo de acabado. Y hay esmalte brillante y hay esmalte mate. Sí, por supuesto. De diferentes colores. Sí, hay muchas variedades. Ok. A mí me gustaría mostrar otra de las piezas que tienen allá y que el público la viera. ¿Me puedes mostrar el traer esa con mucho cuidado nomás? Ah, sí, ahorita la quitamos para que no nos tape aquí. Aquí está, está ahí. Esta pieza está hecha en vidrio. Sí. Es una pieza muy, muy interesante. Es un vidrio de un grueso, un espesor como de unos 6, 8 milímetros y está soportada en una base metálica con mucho ingenio y… Y tiene una forma de una… aparentemente de una cara con unas olas ahí y eso le da una… oye, una muy buena… creativa… una pieza muy creativa. Y además es un vidrio de un color que casi no se aprecia porque tiene al frente un acabado y por detrás está brillante y como vidrio está lúcido y puede uno observar más el color. Y luego tiene algunos huecos al centro. Bueno, esta pieza, ¿quién la hizo? ¿Cómo se llama? ¿Qué representa? Esta pieza se llama… ya se me olvidó cómo se llama. Miedo transfluido creo que se llama, no recuerdo. La hice hace como cuatro años más o menos. Esta pieza es vidrio fusionado. El vidrio fusionado es la técnica que nosotros utilizamos más ampliamente en el taller con respecto al vidrio. Es una técnica bastante… ¿cómo se lo puede llamar? Nueva. Es una técnica muy antigua pero en realidad tiene poco tiempo que se utiliza para el arte. Ok. Y permite pues muchas posibilidades también. Esta pieza está hecha con canicas negras. El negro en el vidrio es un color que en realidad se da con una concentración muy alta de cafés o azules. Rara vez es vidrio absolutamente negro. Y estas canicas negras son en realidad un café muy intenso. Entonces hay algunas pequeñas partes en las que se alcanza a ver así como transparencias cafés. Es por eso. Y bueno, se hizo un molde de cerámica precisamente que se le pone al molde un material para que el vidrio no se pueda pegar. No se adhiera. Y entonces funciona como molde. Ok. Y simplemente están las canicas colocadas ahí. De hecho ese es el relieve. Ese es el relieve. De hecho sí, en esta cara que es la cara frontal, esta era la cara que tenía contacto con el molde. Ok. Y por eso queda así como opaco. Y hay algunas partes donde todavía se alcanzan a ver así las marcas de los diferentes circulitos que formaban cada canica. Y también por eso es que tiene esas partes redondeadas en los bordes que era pues como una canica que llegó hasta ahí y que se quedó redonda. Ok. ¿Estás hablando de canicas de esas de las de los bordes? Canicas de las de jugando. Sí, 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 son canicas. Aquí la única condición es que las canicas sean todas iguales. Que procedan del mismo lugar. Sí, verdad. Para poder que la tonalidad y… Más que todo por las tonalidades y… La compatibilidad. La compatibilidad de las canicas entre sí. Porque a pesar de que todas sean del mismo origen, por así decirlo, ya si tengan tonalidades o colores por dentro, eso puede causar que el fusionado no se dé correctamente. Y eso hace una fisura, se rompe la pieza y ya el resultado no es el deseado. Oye, pues está muy interesante todo esto, qué bárbaro. Yo quisiera irnos a un corte y ahorita regresan, seguimos, continuamos viendo más piezas formidables, de mucha… mucho valor. Ok, nos vamos a corte, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde tenemos música, tenemos invitados, tenemos entrevistas y muchísimos ofensos más Recuerda, la USB de Cristian, síguenos por Facebook, ahí tú y yo tenemos más Hola, soy Francisco Gutiérrez, no se pierdan el programa Hablemos de Arte Dicen los taurinos que un domingo sin todos, no es domingo Y un sábado sin hablar aquí en RegioVivo.com, sin hablar de todos, tampoco es sábado Fue Manuel González, los invito a que sábado a sábado de 10 a 11 de la mañana Os acompañen en PuntoD para platicar de la fiesta brava, para platicar de todos Pues estamos de regreso amigos Y quiero hacer una invitación a que hablen al 8244-1221 Para ganarse una mochila que está regalando el gobierno Y es una mochila como esta Esta la estamos regalando Y lo único que tienen que hacer es hablar al 8244-1221 Tenemos unas cuantas, las que tengamos son las que se van a repartir Y seguimos ahora con nuestros invitados que nos están hablando de cerámica y vidrio Aquí tenemos otras piezas que son las que quisiera mostrar Tienen unas tonalidades muy bonitas Y quisiera que se viera, por ejemplo esta si se pudiera ver a detalle Porque vale la pena, es un rostro en una hoja En una hoja de cerámica ¿Esta pieza quién la hizo? También la hice yo ¿La hices tú? Ay, tienes mucha creatividad, qué bárbaro Y esa está hecha en cerámica Está hecha en cerámica De hecho son dos tipos de cerámica diferentes La de arriba es la cerámica hueso que le llaman o básica Y abajo la base es cerámica refractaria Y lo hice nada más por los dos tonos que tiene El esmalte que tiene o el color que le apliqué es muy ligerito Se deja ver bastante el material virgen Y el de abajo es color más cálido Y el de arriba es un color más blanco La pieza de arriba está hecha con la técnica de placa Que es otra técnica que vemos también en el curso Donde se extiende una placa propiamente hecha de cerámica Y se moldea, se tuerce o se enrolla o se corta O se talla como esta que está tallada Que tiene elementos ahí rascados para ir haciendo las formas Y vaya, pues ahí ya lo interesante de estas técnicas Es que permiten hacer lo que cada quien quiera Sí, es que da mucha libertad a la persona que la está tallando Las personas a veces se sienten un poco abrumadas Al tener la cerámica así Y como que qué voy a modelar Y si piensan en figuras así en 3D Pero al tener la placa se sienten un poco más cómodos De doblarla, de experimentar De ver cómo reacciona Si tiene que estar muy húmeda, si está seca Y ya se sienten un poco más tranquilos De decir, bueno, puedo hacer un envase Y luego ya empiezan a trabajar a las figuras ya modeladas No de placa, sino ya la pieza Lo que es la cerámica entera Lo que es el lodito, por así decirlo Y esta está unida después Sí, esta está unida en frío Con un adhesivo Con un adhesivo O sea, son dos piezas separadas Dos piezas separadas Con dos diferentes materiales Y luego se cosen aparte Y luego ya se montan con un adhesivo Perfecto, excelente Y acá tenemos otra pieza de vidrio Que ojalá y pudiéramos Es una excelente pieza Esta es una técnica de vidrio reposado O termoformado Que sería el nombre como industrial Y esta es una placa de vidrio A la que no se le hizo No se le trabajó nada Es una placa cuadrada Y aquí lo único pues era el molde que se utilizó Se pone la placa de vidrio encima del molde Se calienta en el horno Y el vidrio pues se suaviza Se suaviza Y agarra la forma Por gravedad Exactamente Y bueno, estas formas son totalmente Pues muy libres El vidrio así cayó Exactamente, aleatorias Y esta es una parte de un tríptico Es la pieza completa Son tres máscaras diferentes Solo que por tiempo y espacio Nada más traje esta Para poder hablar de esta otra técnica Que es el reposado Están muy bonitas piezas Que bárbaro Que felicito Y a todos ustedes Porque tienen un espacio muy interesante Y la verdad Hacemos una cordial invitación A que todo el mundo que nos ve Pudiera acercarse a tomar Los cursos que ahí se ofrecen Y están Excelentes ¿Qué me pueden contar más Acerca de De la Los métodos Los Los cursos Los cursos ¿Cuándo Cuando empiezan? Bueno Como dijo antes Oscar Vamos a Vamos a comenzar posiblemente En unos 15 días Otro curso Un dato es que En los cursos Procuramos Siempre Permitir Al alumno Que se exprese Que pueda Que pueda hacer Lo que Lo que él quiera Y tratamos de darle Justamente La instrucción O los consejos Para que puedan lograr Esas cosas Que quieren Que quieren hacer Tanto en vidrio Como en cerámica Como dijimos Tiene muchas posibilidades Pero a veces No sabemos Cómo hacer Ciertos Efectos Ciertos Claro La orientación Pues la orientación Es lo que nosotros Hacemos Y nos adaptamos Bastante A nuestro público Actualmente El curso Que está ahorita En proceso Es los domingos A las 10 de la mañana Así es Porque Era cuando podían Entonces No es normal Que estemos trabajando Los domingos Pero ahora Parece ser que sí Porque La tendencia En la ciudad Es estar ocupados Todo el tiempo Y los sábados Sacar pendientes Y a veces Ir a la oficina Además Esto te sirve Hasta como de Relax Porque Te olvidas De todas las tensiones Muy terapéutico Y este Te Bebes en esto Y ya Se te olvida todo Y te tranquilizas Al menos por el espacio De lo que dura la clase Y es Es tuyo Es tu creación Es tu tiempo En algo tuyo Con tu estilo Con tus colores Con tus formas Entonces Es domingo Pero es tu tiempo Desde luego Y bueno Este se hizo así En domingo El del sábado Lo estamos Que el que acaba De terminar El sábado pasado Era de una Cuatro De una y media A cuatro y media También Porque era la hora En la que Uno de los que estaban Inscritos Salía Llegaba a tiempo Entonces vaya Nos podemos ajustar Y todo eso Se coordina a través Del Facebook A través de la página De Facebook Que es Facebook.com Diagonal Arboris Punto MX Ok En la página De Hablemos de Arte De Facebook Vamos a poner Todos los datos Ahí en caso De tanto el programa Que lo vamos a pasar Primero a YouTube Y luego se pone La liga En el programa De Hablemos de Arte Punto com Y ahí nos pueden Para los que Estén interesados Y que no tuvo Con que anotar Ahí no pueden Sí Saben que Son bienvenidos Muy bien Y me gustaría Ver aquí Otra pieza Azul Pero ahí sí Te pediría Que la sacaras tú Porque La veo Medio delicada Y no quisiera Que se pueda ver Algún Ya va a ser Mi tercer cara La ventaja De los cursos También es que Mencionaba Que se trabaja Así a tiempo De los alumnos De los que están Interesados Y además Se trabaja Que Pues se les ofrece La técnica Y se les ofrece La manera de trabajar Pero ellos tienen La libertad De trabajar Tonalidades Formas Y colores Que ellos deseen O sea La libertad De la luna De hacer Lo que guste Y pues La flexibilidad Del horario Además de que Después de tomar Los talleres Si siguen Interesados Vamos a trabajar Nosotros ofrecemos El servicio Del taller El espacio Del taller Este Por el tiempo Que ellos gusten Ya manejando Los horarios La disponibilidad Justamente Además los cursos Son económicos No son Nada Los precios Son bastante Incluyen los materiales Las herramientas Entonces El alumno llega Y ya Él puede disponer De lo que De lo que Ofrescamos Para poder trabajar Solo la creatividad Eso es lo único Que tienen que Llevar Si por supuesto Y muchas veces Ahí también Al estar rodeado Y estar Viendo Lo que Las otras Gente Están haciendo También te despierta Si se despierta No es como Que si estás Tú solo En tu casa Y no sabes Qué hacer No No es un ambiente Y hay orientación Y hay Un ambiente compartido Que estás haciendo Tú Y así Se genera Una Una buena Convivencia Una atmósfera Muy Que te invita A hacer cosas Nuevas Y novedosas Y de hecho Cuando Bueno Muchas personas Arman su propio grupo Con sus amigos Sus conocidos Sus familiares O algo Entonces Están en un ambiente Donde tanto Pueden conocer gente Como pueden estar Con las personas Con las que están Constantemente Relacionadas Entonces pueden compartir Algo juntos Algo único Este Tiempo juntos Podríamos ver Esta pieza Ah sí ¿Esa de quién La hizo? Ah él también También Sí Es que Yo creo que sí se nota Que tengo un poquito Más de años Que mis compañeros Este Y bueno Pues esta pieza Es de vidrio Es una técnica combinada Es fusionado Y luego reposado El fusionado Es donde Yo pongo Elementos Diferentes De vidrio Y los Se unen Con el calor del horno Y queda una plancha Y queda una plancha Y después Ya está en un molde Que de hecho Es el mismo molde De la otra pieza Ok Pero bueno Como el acabado Es distinto El vidrio Es diferente El resultado Es muy distinto Estas líneas Que se alcanzan A ver aquí Son burbujas Vamos a un corte Y ahorita Seguimos Vamos a un corte Ok Vamos a un corte Vamos a un corte